Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a nuestro en vivo. Hoy vamos a hacer un hermoso rosario en Indian Glass. Vamos a hacer este rosario con Indian Glass. Vamos a usar los dijes también de Carol con baño. Vamos a usar dorados, dijes dorados. Vamos a usar una cruz, la que ustedes prefieran. Vamos a usar cuatro separadores, también de su preferencia. Vamos a usar un crucero. Las tijeras dragón, pueden ser estas o las más grandecitas. Vamos a usar 55 Indian Glass. Un pitillo, preferiblemente que sea delgadito. Y vamos a usar cordón taiwanés 0.8 milímetros. Vamos a utilizar un metro y medio aproximadamente de nuestro cordón taiwanés. Ay, miren, este cordón taiwanés de 0.8 milímetros. Vamos a utilizar este cordón. Entonces, metro y medio aproximadamente de este cordón. Miren, este es el crucero que vamos a utilizar. Y, bueno, este es el crucero. Estos son los separadores. Estos son los separadores que vamos a utilizar. Vamos a utilizar cuatro separadores, el crucero y esta es la cruz que elegimos. Miren, esta es la cruz que elegimos. Entonces, vamos a hacer la cruz que vamos a hacer la primera decena de nuestro rosario. Entonces, vamos a coger acá 10 Indian, estos son los primeros que vamos a utilizar. Vamos a pasar, vamos a coger el crucero así y vamos a pasar por acá el cordón. Miren, lo paso por acá y con nuestro pitillito, ponemos así el pitillo. Me ayudo con este dedito a sostener, noñita, a sostener los cordones que no se muevan. Y miren lo que hago, le doy una pasada, dos pasadas, tres pasadas, lo paso para acá y la punta del cordón la meto por el pitillo. Y muy despacio, miren, muy despacio, voy haciendo este movimiento, voy girando para sacar el pitillo y acomodar nuestro primer nudito. Lo voy corriendo, me voy ayudando acá y voy haciendo la puercita así, chum, saco el pitillo. Con nuestros cijeras dragón cortamos este pedacito pequeño y nos ayudamos con la candela para quemar esa puntita. Entonces, vamos a meter las primeras 10 Indian Glass. Vamos a meter las primeras Indian Glass, entonces las vamos pasando. Una, dos, tres, cuatro. Las Indian Glass son increíbles, no cambian de color, vienen en unos colores demasiado lindos, unas formas hermosas. Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Por esta montaza, vamos a ver si ya están los 10. Tres, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces hacemos la primera decena del rosario. Entonces, miren, acá está el crucero, la primera decena y nuevamente usamos el pitillo y vamos a darle vuelta. Uno, dos, tres, cuatro. Lo giro acá, así por encima y lo paso así. Despacio para que nos quede bien y vamos girando. Entonces, vamos haciendo la pasita, acomodando el nudito. Entonces, hicimos ya nuestra primera decena. Y ahora vamos a poner nuestro separador. Entonces, miren, los separadores son de su preferencia. Pueden usar como separadores estos o pueden usar también Indian como separadores. Nuevamente cogemos el pitillito y el cordón y hacemos los nudos. Uno, dos, tres, cuatro, giro y vuelvo y paso el cordón. Despacio, vamos dando vuelta, vamos dando vuelta. Vamos a meter nuestra segunda decena. ¿Tienen preguntas hasta el momento? El día de hoy estamos realizando un rosario en Indian Glass con herrajes religiosos. Todos los productos los pueden encontrar en www.carolshop.co o también en nuestras tiendas físicas. La profe que nos acompaña hoy es Sonia Cáceres. Ella también brinda clases con nosotros. Si quieres, puedes dar la información de tus clases. Tenemos clases presenciales en Cali, en la tienda del Sur, los días martes y miércoles de 2 a 5 de la tarde. Estamos en la tienda de Carol del Sur y estamos enseñando todas las técnicas. La profesora Sonia se especializa o creo que es lo que más te gusta hacer accesorios en línea religiosa. Pueden también ver sus cuentas de Instagram para que se antojen de todo lo que ella puede enseñarles a hacer y también vende sus propios accesorios. Pueden visitarnos en Sonia Cáceres, Raya al Piso Accesorios y Sonia Cáceres, Raya al Piso Masterclass. Entonces, miren, hacemos nuevamente otro nudito. Es súper importante que nos lo hagamos rápido para que nos quede bien. Me preguntan que si pueden utilizar otro herraje que no sea religioso. Otro herraje, pero en, o sea, como crucero, sí, o sea, si consiguen la forma, porque como lo que estamos haciendo en este caso es un rosario, por eso lleva este crucero y pues sí es religioso. Pero si encuentran algo que no sea religioso y lo desean usar, claro, lo pueden usar. Ya es cuestión de gustos. Pasamos nuevamente. Separador. Este lo podemos, estos separadores los podemos reemplazar por Indian, por Indian Glass. Acá en Karol hay una variedad de Indian Glass, entonces pueden, pueden combinarlo como deseen. Bueno, con nosotros lo encuentran con el nombre de Indian Glass o Vidrindú. Es el mismo insumo, solamente que lo pueden encontrar en esos dos nombres. Los dijes cambian de color. Es, depende del uso que les den y el cuidado, ya que estos son con baño en oro. Nosotros nuestro baño estándar que realizamos en Karol son en un pre-oro y un baño en oro como tal. Entonces puede ser que te dure un poco más, pero depende mucho del cuidado que tú les des. Entonces, que no los sumerjas al agua, ni a la piscina, ni al mar, que los guardes por separado. Es muy importante el cuidado, pero sí te pueden durar un buen tiempo. También es súper importante que no hagan ejercicio con estos, con estos herrajes, ¿no? Con los herrajes que se manejan, que tienen baño, ya que pues pueden durarles menos. Carmen, nosotros estamos ubicados en Colombia, pero realizamos envíos a nivel internacional. Y la profesonia también realiza clases virtuales. Doy clases virtuales y clases presenciales en la tienda de Karol, en la tienda de Karol de Cali. Y las clases virtuales son clases en tiempo real, no son clases pregrabadas. Entonces, son muy parecidas a esta dinámica que estamos realizando hoy. Sí. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, pueden ir haciéndola y de una vez les vamos contestando. Entonces, miren, vamos por la tercera decena del rosario. Profe, me están preguntando por tus pulseras. Bueno, estas pulseras son también con Indian Glass, son demasiado, demasiado hermosas. Son denarios, son denarios. La verdad es que estos son denarios. Entonces, miren, son hermosos, son hermosos. Esto es otro tipo de Indian Glass, otro diseño. Todas este tipo de cuentas las tenemos disponibles en este momento. Todas están disponibles para que revisen la página. Miren, todas estas. Y esta es la que estamos haciendo en este momento. Y esta también la enseño. Y esta también la enseño. Esta es en Miyuki. En Miyuki. Es demasiado hermosa. También enseño Miyuki. Entonces, vamos a hacer otro nudo. Pasamos el cordón por acá. Y suave. Vamos a poner otro separador. Pero entonces, miren esto. Cuando pusimos los dos primeros separadores, lo pasamos de esta forma. Así. Pero, como vamos a hacer el otro lado del rosario, entonces vamos a pasar el separador. Diferente, miren. Para que él no nos quede al revés. Entonces, miren lo que les digo. Para que él nos vaya dando la forma. Para que quede como al derecho. Sí. Entonces, nuevamente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y paso acá. El cordón que estamos utilizando es hilo taiwanés. El código en específico es el 03880. Así lo pueden encontrar en nuestra página. O también si van a las tiendas y preguntan por el código, las chicas lo tienen. Es de 0.8 milímetros. Vamos a poner otra decena. Para los portagafas son como 60 centímetros. ¿Cierto? Aproximadamente. Aproximadamente. O pues, sí. Ya depende también si lo quieren. Si los quieren más largos. Pues esa es como la medida estándar que nosotros manejamos para realizar. ¿Cuánto sacaste? Y lo profe para realizar. Metro y medio. Saqué metro y medio. Entonces, miren que ya va tomando forma nuestro rosario. Entonces, acá nuevamente tomamos el pitillo. Lo pongo acá y vamos a dar una... Paso por acá. Y lo meto por el pitillo. Si va a quedar guardado este live, lo vamos a guardar en nuestro feed y allí vamos a etiquetar a la profesonia para que puedan ir a ver todo lo que ella hace. Ella se especializa pues en toda la línea religiosa y también da clases virtuales y clases presenciales en nuestra tienda del sur. Aproximadamente, profe, ¿cuánto puedes cobrar por un rosario de estos? Bueno, esto ya varía en cuanto a los materiales. O sea, ya tendríamos que entrar a mirar costos de lo que se fue en materiales, la mano de obra, bueno, todo lo que... ¿Cuánto tiempo que te tardaste en hacerla? Ya tenemos que sacar costo para mirar en cuánto se puede vender. Sí. Nosotros tenemos un video en nuestro feed también, fue un live con la profesora Fai, en el que hablamos más a detalle de cómo cobrar tus productos. ¿Cuántas vueltas haces allí con el pitillo? Cuatro, le doy cuatro vueltas. Entonces, miren, ya vamos al quinto. Vamos a hacer la quinta decena. Nosotros acá en Cali damos clases presenciales en nuestra sede norte y en nuestra sede sur. Ya les doy las direcciones de cada una. Aproximadamente este rosario, ¿cuánto va a medir este? ¿Puede ser para mujer y para hombre, cierto? Sí, este ya depende del gusto, sí, se puede también para mujer o para hombre. Entonces, miren, acá terminamos la última decena. Acá tenemos nuestro crucero. Y pasamos nuestro cordón. Tomamos el pitillo, lo ponemos acá abajo. Y uno, dos, tres, cuatro. Bueno, nuestra sede en Cali Norte la encuentran en la avenida Quinta, número 25N38. Y la sede sur, que es donde está la profesonia, que allá da clases presenciales, la pueden encontrar en la carrera 56, número 529. Bueno, aquí cortamos, quemamos y está terminada la primera parte del rosario. ¿Cuánto valen los materiales para ser uno? Ya te tocaría revisar en la página. Sí, y realizar la cotización porque estos vienen por unidad de medida. Por ejemplo, nosotros para un rosario vamos a utilizar solamente una cruz, pero en este caso viene en presentación por seis unidades. Entonces, ya tendrás que hacer una cotización completa. Lo mismo pasa con los separadores. Estos separadores vienen por diez unidades. Y el crucero viene por doce unidades. Entonces, ya les tocaría revisar en la página porque hay unos cruceros que vienen menos cantidad. Lo mismo las cruces y lo mismo los separadores. Ya les tocaría revisar en la página y mirar los diseños. Además que tenemos mucha variedad de separadores, de cruces, de cruceros. Entonces, pueden ver qué otras opciones les gusta más. Nosotros no tenemos por el momento tienda física en Medellín, pero realizamos envíos nacionales. Bueno, entonces, miren, terminamos la primera parte del rosario y ahora vamos a hacer la parte de abajo. Entonces, pasamos el cordón y el pitillo. Si tenemos tienda en Barranquilla, en Barranquilla la puedes encontrar en la carrera 47, número 7435, local 2. Igual en nuestra página, www.carolshop.co, van a ver un botoncito que dice tiendas o nuestras sedes. Allí van a ver todas las direcciones de nuestras tiendas con sus números de WhatsApp para que puedan separar sus clases o realizar su pedido directamente con las asesoras de la tienda. En cada ciudad realizamos domicilios desde la tienda. Entonces, miren, hicimos el nudo en la parte de abajo, en la parte de abajo del crucero y vamos a pasar un Indian Glass. Pasamos uno y hacemos nudo. Uno, dos, tres, cuatro, giro. Y voy sacando el pitillo. Y voy sacando el pitillo. Y voy sacando el primer nudo. Entonces, paso ahora tres y Indian. Entonces, uno, dos y tres. Nuevamente, hacemos un nudo. Entonces, el primero nudo. Ahora tres. Nudo. Uno, dos, tres, cuatro. Giro acá y paso el cordón. Es súper importante también usar un pitillo, así como el que estamos manejando en este momento, que sea delgado y corto. Pasamos, aseguramos y vamos a pasar otra Indian. Entonces, pasamos la última. Y miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y en este paso, ya vamos a poner la cruz. Esta es la cruz que vamos a manejar. Ahora, ustedes pueden revisar la página. En la página A encuentran muchos diseños, muchos, muchos diseños de cruces, de cruceros, de separadores. Entonces, miren, paso acá. Y nuevamente, vamos a hacer un nudo. Entonces, con el pitillo, vamos a pasar acá. Uno, dos, tres, cuatro y pasamos acá. Tienen preguntas. Me va a tocar repetir el nudo. Ah, no. Y cortamos y quemamos. Aquí, como se pueden dar cuenta, pues el Indian Glass es una cuenta bastante resistente. Miren. Entonces, no... La estoy quemando y no pasa, o sea, en serio, es increíble. Miren, la tienen que, la tienen que, miren, o sea, le paso ahí. No son plásticas, ¿no? No. No son, no son cuentas plásticas. Y, si pueden ver, adentro, vienen como con unos brillos, como con unas laminitas. Un dato súper importante de este insumo es que son pintados a mano. Entonces, cada cuenta es elaborada básicamente a mano, entonces ya podrán ver los diferentes diseños. Por eso es que no todas las cuentas tienen el mismo patrón. Por eso esta, por ejemplo, no tiene tanto brillo como la siguiente. No son hechas como a máquina, entonces van a poder apreciar, pues, el arte a mano. Y no son plásticas, como dice la propia. También en nuestra página la pueden encontrar con el nombre de vidrio hindú. Así la pueden encontrar. Lo mismo estas, miren. Estas son en forma de corazón, pero si pueden ver, no todas son iguales. Iguales, la forma no es igual y la lámina adentro tampoco, o sea, pero se ven muy hermosas, son muy finas, son súper duraderas. Lo mejor es que vieron, o sea, les pasamos calor y no pasa nada. Carmen, para comprar desde el exterior, por favor entra a nuestra página www.carolchop.co O también te puedes comunicar a nuestro WhatsApp, ahí va a estar nuestras asesoras para guiarte en tu compra. Ya te doy el número. Miren cómo queda el rosario. Es 3, 16, 17, 5, 41, 14, 11. 3, 17, 5, 41, 14, 11. Por allí pueden hacer sus pedidos, ya sean nacionales e internacionales. Si tienen dificultades de pronto con la página o directamente por la página, también lo pueden realizar. Miren cómo quedó el rosario, queda súper lindo. Ajá, voy a poner un poquito interno aquí. Sí. También pueden encontrar otros tipos de diseño de vidrio hindú, pueden encontrar otros tipos de diseños de separadores, de cruceros y también de cruces. Esto ya es a su gusto, pueden hacerlo de otro color. Hay muchos diseños. Aquí voy a levantar. Colores. Y recuerden que la profesonia, ella realiza clases presenciales, no solamente de línea religiosa, sino también de miyuki, de alambrismo. También esto que creo que en el envío anterior les hablé que varias me estuvieron escribiendo. Los prendedores en embroidery, podemos hacer muchas combinaciones, diseños, los diseños que ustedes deseen, las combinaciones que deseen. Podemos también jugar con la pedrería que le pongamos, según el diseño. Y acá les muestro, vieron que llegaron los nuevos cristales, este solitario es con los cristales nuevos y con miyuki. Queda súper lindo. Todo esto con insumos de acá, hasta cadenas de acá, el miyuki, los drops, el cristal, lo mismo los aretes que tengo acá, son con filigrana, los cristales, los settings, miyuki. Sí, se ve súper lindo. Y la pulsera de miyuki que me estaban viendo ahora. Todo esto lo pueden ver en las clases presenciales. Pueden separar su cupo de las clases directamente con la profe que le voy a dejar aquí el Instagram de ella. Recuerden que son los martes y miércoles en la Tienda del Sur, martes y miércoles de 2 a 5 de la tarde. Y enseñamos todas las técnicas. Miyuki, sotash, alambrismo, embroidery, macramé. Vieron los broches nuevamente que son súper lindos y están muy de moda. También se pueden hacer aretes con esta técnica. Y es súper liviano. O sea, esto no pesa, esto no pesa nada. Y queda súper lindo. Lo pueden usar en chaquetas, en bolsos, en mochilas, en camisas. Como quieran lo pueden lucir los prendedores. Ahí ya les dejé el arroba de la profe. Es Sonia Cáceres, rayar piso masterclass. Allí pueden separar sus cupos. Si de pronto están en el exterior y quieren ver clases virtuales. También. Para finalizar, les voy a mostrar lo que hicimos. Cómo queda el rosario. Súper lindo. Queda súper lindo. Rosario muy, muy, muy lindo. Y lo mejor, estas piedras son increíbles. Son muy resistentes. Son muy, muy resistentes. Hermosas. O sea, es que revisan ustedes la página y van a encontrar unos diseños. Y pueden hacerlo a juego con la pulsera que también la profe la tiene. Yo la tengo acá. Ajá. Es un denario, una pulsera denario. Y pueden hacer las dos. Listo. Para compras al por mayor también es por la misma página. Les voy a escribir aquí rapidito. Y para finalizar, no sé si tengan alguna pregunta. Muy lindo. Dicen que muy lindo, que está hermoso, que está bello. Si lo hacen, espero que me manden la fotico. Sí. Me mandan la foto de Rosario. Y nos etiquetan. Nosotros siempre estamos súper pendientes de las etiquetas. Para repostearlos. Para que les llegue mucha gente a sus páginas. Saludos desde Perú. Nos están viendo. Y nada, profe. Muchas gracias por participar con nosotros. Por enseñarnos este hermoso accesorio. Y esperamos vernos en una próxima ocasión. Voy a dejar guardado este like. Y etiquetar también a la profe. Chao. 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 ¡Gracias!